Música Hola amigas, les saluda de nuevo su amiga Mickey Roo Hoy voy a compartir un bordado para ustedes En esta ocasión vamos a bordar, bueno ya lo he bordado, un Santa Claus Este bordado es el que les voy a compartir, este lo ocupe para hacer este Santa Claus Y es el que vamos a hacer Nos vamos a nuestro muestrario Bueno, en nuestro cuadrito vamos a hacer tres líneas verticales juntas Y vamos a hacer una separación de un centímetro cada tres líneas Así lo vamos a hacer Ahorita ya casi lo estoy terminando Vamos a terminar nuestras tres líneas juntas Para seguir con el siguiente paso Tienen que estar bien pegaditas Bueno, vamos a hacerlas ahora en horizontal Igual van a ser tres líneas pegadas Este bordado es muy sencillo Y fácil de hacer Igual vamos a dejar nuestro centímetro De separación De entre tres líneas a tres líneas Así Volvemos a dejar nuestro centímetro De separación Nos tienen que quedar Estos cuadros O sea que va a ser una cuadrícula Bueno amigas Miren aquí ya terminé Mi cuadrícula De tres hebras Tanto verticales Como horizontales Vámonos con el tercer paso Vamos a Bueno yo salí aquí en la esquina Vamos a Meter la aguja de esta manera En el cuadro Me tiene que quedar así Vamos a ir amarrando Nuestras tres hebras de arriba Así Hasta llegar arriba En cada cuadro Vamos a tener que estar Haciendo este Ir pasando más bien Para amarrar Nuestras Nuestras hebras Que están en horizontal Bueno amigas Aquí seguimos Con nuestras líneas De esta manera Vamos haciendo Una línea así Y otra Más bien Una línea de cuadros Sí Y otra de línea de cuadros No Así vamos Amarrando Aquí esta ya es la última De este lado Aquí en esta Bueno Vamos a salir Hasta esta Orilla Bueno voy a voltear Para comenzar El siguiente paso Vamos a hacer Vamos a hacer lo mismo En los mismos cuadros Que estamos trabajando De esta manera Así En todos los cuadros Que ya pasamos Vamos a hacer lo mismo Pero del otro lado No hay que quedar Este cuadrito Así Que vemos Allí en el centro Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Y ya Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Metemos a la tela Y nos pasamos Al siguiente cuadro Que ya está trabajado Seguimos dejando por ahorita estos así vacíos. Llegamos al siguiente extremo y nos seguimos en el cuadro que sigue, que es este. Y así terminamos todo. Bueno amigas, aquí ya terminé el segundo paso. Aquí se ve los cuadros que ya trabajamos. Y aquí están los cuadros vacíos, esos van a seguir dando vacío. Vámonos con el tercer paso. Ahora vamos a pasar, sale el cuadro que está ahí trabajando. Y voy a pasar de esta manera, así, en cada cuadro. Ahora nos vamos hacia arriba. Así de esta manera. Llegamos hasta arriba y metemos en el centro. Me paso al siguiente cuadro. Aquí ya no me voy a saltar, aquí voy a seguir cuadro tras cuadro. Voy a voltear. Y aquí no voy a trabajar este, nada más voy a pasar al que ya, este, al siguiente cuadro que está trabajado. De esta manera tiene que salir la uva. En cada cuadro tenemos que pasarla así. Y de aquí nada más meto hasta el final. Me paso al siguiente cuadro. Y así me sigo. Aquí ya vamos terminando la última línea. Llegamos acá y metemos. Ahora nos vamos en forma diagonal. Salimos hasta acá. A mitad del cuadro. Y volvemos a hacer lo mismo. Así. Me voy hasta el otro. Hasta el otro cuadro. Me vuelvo a ir hasta el otro cuadro. Son los cuadros que estamos trabajando. Los que estaban vacíos no los estamos tocando para nada. Aquí en los vacíos se nos está formando este, esta crucecita. Aquí metemos a la tela. Y nos vamos al siguiente cuadro. Voy a volver a voltear. Este no lo toco para nada. Nos vamos al que hemos estado trabajando. Así. Vuelvo nuevamente. Y estamos formando como un asterisco. Más bien es un asterisco. A ver si se logra ver bien en la camarita. Aquí se está formando el asterisco. En esto de aquí. Vuelvo a voltear. Y vuelvo a hacer lo mismo. Así. Me sigo al siguiente cuadro. Y me sigo al extremo. Y voy hasta el último. Hasta llegar hasta acá. Hasta el final. Y aquí terminamos. Si pueden ver que trabajamos solamente estos cuadros. Los cuadros que estaban vacíos. Solitos. Bueno, con las dos últimas puntadas se fueron haciendo estas cruces. Se fueron ocupando. Este es el bordado que tengo en el Santa Claus. En este. Este es el bordado que acabamos de hacer. Aquí se los hice. Aquí se los hice en el muestrario. Se los hice un poquito más grandes. Para que me entendieran. Me captaran la idea. Y a ustedes si les gusta. Y lo quieren llevar a cabo. Pueden hacer su cuadrícula. Un poquito más chica. Aquí se las hice un poquito grandes. Para que me captaran la idea. Y es este, amigas. Yo este la apliqué en unas fundas que son para almohada. La apliqué. Este bordado. En el próximo bordado les voy a subir lo que son las hojitas y la pluma que trae el Santa Claus. Es el mismo bordado. En el próximo tutorial se los voy a subir. Bueno, amigas. Esto es todo. Si les gustó, espero que lo lleven a cabo. Y regálenme un like. Y suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.